¡Soy todo mi gente! ¡Por última vez! ¡No se va callao! Advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a huir ahora es on their ground Oye mira nena, menea la cadera y prepárate para... Que franquí voy, mientras te cantas de subir esa falda y derrama mi senda Eh, 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 oye mira nena, menea la cadera Ajá Que franquí voy, mientras te cantas de subir esa falda y derrama mi senda Y derrama, por eso, púyala, púyala Y a la gritar pa' que se acuerde de ti por eso, púyala, púyala Si pasa por aquí, y a la gritar pa' que se acuerde de ti, mueve ya Si, el franquí voy ya está aquí, mueve ya Si, el hongli ya está aquí, miki, miki, ella sí lo sabe mover Por eso que todo el mundo, ella la quiere, miki, miki, ella sí lo sabe mover Y le enseñé yo, y ahora, si no te gusta el reggae, pues móstate aquí Y vete pa' la playa, pero con un g-trip, a que te... Vamos a mover ahora con viki, viki, pa' que aprendan con mi swing Y ya tú sabes, sí, que franquí voy ya está aquí, mueve ya Se ve las caderas, mamita, y yo se la vi grande A esta chica, y yo se la vi grande Y dijo, te digo algo en serio Yo no quiero amores como Luis Salón, pero si quieres Consíguete un condo y pagame un jordo Mueve ya, si, el franquí voy ya está aquí, mueve ya Sí, mueve las caderas, mami Puyaca Tu amor es un crimen Y no lo puedo contener, amor que es imposible Jamás yo lo puedo comprender, yo digo que tu amor a mi me puede matar Tu amor es un crimen Y no lo puedo contener, amor que es imposible Jamás yo lo puedo comprender, tu amor es un crimen Y no lo puedo contener, amor que es imposible Jamás yo lo puedo comprender Muévete, 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 que ya llegue Muevete, muévete, que ya llegue Y dice Dari Dari, eh, Dari Dari, oh, que te gusta más un botito gomplón, Dari Dari, eh, Dari Dari, oh, que te gusta más un botito gomplón, una mano hacia el cielo y otra póntela en el huevo, una mano hacia el cielo y otra póntela en el huevo, y dice Dari Dari, eh, Dari Dari, oh, que te gusta más un botito gomplón, Dari Dari, eh, Dari Dari, oh, que te gusta más un botito gomplón, Una mano en la zona, y la otra por tele en la soja Y dice, daddy daddy eh, daddy daddy oh Que te gusta más un botito o un blon Daddy daddy eh, daddy daddy oh Que te gusta más un botito o un blon Muévete, muévete, muévete que ya llegué A quien le gusta el blon Y dice, muévete, muévete, muévete que ya llegué A quien le gusta el blon Brutalidad, brutalidad, a la raza humana hay que respetar Brutalidad, te digo brutalidad, a la raza humana hay que respetar En un grupo se pudieron agregar 12 bichotes que querían asaltar El nombre era el Banco Popular Hicieron la reunión y empezaron a planear A Miki le dieron una K47, a Les Mares regalaron una 357 Entre todos, tomaron la decisión, hicieron el pacto de la asociación El grupo son mafias bregan de corazón Llegaron al banco y comenzó la misión No había confusión, tampoco condición Robar todo el dinero era la solución Este lunes iremos para allí Después todo el dinero vamos a repartir Brutalidad, brutalidad, a la raza humana hay que respetar Brutalidad, te digo brutalidad, a la raza humana hay que respetar Dijeron, dijeron, esto es un asalto Así que todo el mundo que hace la mano En el lugar la vi un agente estatal Llamó a la policía del distrito nacional Los del cuartel eran de saturación El aviso del plan era una explosión Cerraron la redata y pudieron encontrar Cinco de ellos iban a asaltar Siete de ellos querían liquidar Con las metas y cobrar y directo a matar A todo aquel que se les quería pegar Brutalidad, brutalidad, a la raza humana hay que respetar Dijeron, brutalidad, te digo brutalidad La raza humana hay que respetar Los policías llegaron al acuerdo Escuchaban un disparo y andaban para adentro Llegaron a estar y pudieron encontrar La paga de tiro le empezaron a tirar La guerra parte horas, pudo durar Capturaron uno de ellos, lo llevaron a llamar Otros de ellos muertos los fueron a velar Sus madres lloraban, las madres sufrían Decían, esto no es lo que mi hijo me decía Mi hijo me amaba, mi hijo me quería Con el gran Dios, ahora tiene una cita En el cielo, en el infierno Que Dios me lo bendiga, Dios conoce Tu alma, también tu corazón Tú puedes ser muy malo y Dios te da la salvación No te dejes llevar por lo que diga tu gente Humilde el corazón hasta la muerte Y no te dejes llevar por lo que diga tu gente Humilde el corazón hasta tu muerte ¡Bum, bum, marihuana! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Eso es lo que tiene que fumar la zafata! Pa que en el avión se me ponga bien Eso es lo que tiene que fumar mi enfermera Pa que me cure con sus preciosas caderas ¡Bum, bum, marihuana! ¡Bum, bum, bum, marihuana! ¡Bum, bum, bum, marihuana! Eso es lo que tiene que fumar mi bailarina Pa que se me ponga bien esta rima Eso es lo que tiene que fumar mi ingeniero Pa que me construya una mamación hasta el cielo ¡Bum, bum, bum, marihuana! ¡Bum, bum, mari, bum! A Dandara, Frankie Boy acaba de llegar Dandara, Frankie Boy ahora te va a cantar Dandara, otra vez te comí el canto Dandara, mi nena a mí me quiere tanto Que yo no puedo, para que yo no pueda parar Por eso muchachita tú tienes que escuchar A Bum Bum Marihua, Bum Bum Marihua 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 Bum Bum Marihua Yo creo que brinquen, brinquen y que alcen la vaga El Frankie Boy ya llegó así que mueve el culo Brinquen, brinquen y que alcen la vaga El Frankie Boy ya llegó así que mueve el culo Brinquen, brinquen, mira quién está aquí ya Brinquen, brinquen, mueve la cinturita Brinquen, brinquen, mira quién está aquí Brinquen, brinquen con su reggae music El Frankie Boy ya que te viene a cantar, nana El Frankie Boy ya que te viene a pregonar, nana Mueve para adelante, mami, mueve para atrás, nana El Frankie Boy ya no te viene a cantar Con mucho ritmo y sabor, va a hacerte mover Escucha mamacita, tú tienes que entender Que esto tú lo pediste, te lo traigo otra vez Este Frankie Boy con player o DJ a Dandada Frankie Boy acaba de llegar, Dandada Frankie Boy ahora te va a cantar, Dandada Otra vez te comí el canto Mi nena a mí me quiere tanto Que yo no puedo para que yo no pueda parar Por eso muchachita tú tienes que escuchar Yo creo que brinquen, brinquen y que alcen la voz Frankie Boy ya llegó así que mueve el culo Brinquen, brinquen y que alcen la voz Frankie Boy ya llegó así que mueve el culo Saludo a la gente de Humacao Esas gatas me las tienen virao Este Frankie Boy es que se viene a cantar Oye muchachita tú te tienes que menier De nuevo ahora vengo de matar Estúpido te tienes que quitar Oye Elisa, oye Elisa aquí estoy yo Ajá, por acá no valga otra vez Y oye Elisa, oye Elisa aquí estoy yo Ajá, para que valga otra vez Y no te vaya a esconder Sé que eres tú Sé que dejaste plantado a tu novio Puyú Y después te invité a comer una pizza Y mucho cuidado que por ahí viene Y oye Elisa, oye Elisa aquí estoy yo Ajá, para que valga otra vez Y oye Elisa, oye Elisa aquí estoy yo Ajá, para que valga otra vez Mi soccer, pero es que ya tú sabes Quizá quiere money y se va a montar Dice, ah, pero esta rima aquí estoy yo Es el cantante que pediste, Frankie Boy Y lista lo que es 38 yo Y me llamó y bien hipócrita me saludó Hey Frankie, yo no voy a faltar Así que mueve Vicky, Vicky, ella es la clave Es de Frankie Boy, así que ya tú sabes Y ya empezó mi show, manos arriba Si entras a mi casa, no hay salida Y ya, sí, montaste aquí Y este Frankie Boy de así, muévete así Y si te mojas es que te beso bien fresh Y si te mojas es que te beso bien fresh Y si te mojas es que te beso bien fresh Ponme la canción, otra vez dice Mueve pa' atrás, digo mueve pa'l frente Te pongo a mover y eso lo sabe mi gente Este Frankie Boy de que canta pa' ti Mira como mueve la chica, sexy, sexy Otra vez te comí el canto Por eso es que mi nena me quiere tanto Y no me espanto Así lo mío es cantar Si no pregúntale a mi gente Que lo pongo a gozar yo solo Persígueme 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 Sígueme Sígueme Escucha el dembow Como suena el chimpal Ella baila en Puerto Rico y disfruto en Panamá Escucha el dembow Como suena el chimpal No desea rueda No sé estilo original Esto y el boombo Este es mi tiempo Las calles siempre gritan cuando escucho a mi voz Esto y el boombo Este es mi tiempo La gente ya bujo Están en mi show Alza tu mano Llámate el que esperó Cristo es primero Rubén El segundo En la tabla de honor tengo mi posición Un saludo muy amable al pueblo que me apoyó Por el viejo San Juanco Mística caminaré Una buena experiencia Esto con toda tu piel Ella me pregunta Yo le voy a responder ¿Quién fue su hombre? ¿Y de quién fue ella mujer? Muevelo Esta es mi inspiración Mi arma es letal Mi voz es feroz Todos en la pista Se quieren divertir Cayeron 40 Tú lo sueles elegir El cuarenta Tire por él La papá Aquí voy a meter Persígueme 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 Sígueme 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 Busca tu libreta Y llámalo A todo aquel que sea tu amigo Busca tu libreta Y llámalo A todo aquel que sea tu amigo En programar Rubén San Gobernador Solicito al mejor en su gran actuación De la nueva era la competencia murió Se suban el volumen que en cuarenta salió Persígueme 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 Sígueme Sígueme Muévelo para mí Muévelo para mí Muévelo 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 para mí Muévelo para mí Muévelo para mí Muévelo 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 para mí Muévelo para mí Báilalo solo aquí Rubén de Greta Para ti Con el racamo Báilalo para mí Muévelo para mí Nuevo estilo directo Para seguir Báilalo para mí Disfrútalo solo aquí Con playero No vengo a combatir, en Villaqueles me escucharon a mí Los de la colectora me suelen preferir, un grupo de voces me escucharon A mí cuando brayeron pone ritmo, el 40 va a seguir Persígueme, 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 sígueme, sígueme Persígueme, 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 sígueme, sígueme